¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como sabéis... ¡Hey! Acaba ganando... Y nada... Me encantó también el meme que contrató la jefa venezolana... También venezolanos... ¿Por qué? Porque cobran poco... Perdón... Y mira! Es que... ¡Es que era la coña de mierda! En fin... Pero bueno... El capítulo fue... Un partido de béisbol... Normal, corriente de las chicas... Normal... Empezaba a jugar limpio... Pero después empezó a jugar sucio... Y tal... Porque se enfadaron... Se empieza el par, pero Nagomi decía que no, que vamos a jugar limpio, que me da igual, como que me pegan, que me da igual, vamos a jugar limpio y me da igual. Entonces les empezaba a impactar a las chicas y tal, a las rivales, algunas. Luego está, no sé qué, a Shippon y no sé qué, a Yumechi y tal, y empiezan a darse de hostias, ¿sabes? Pero bueno, que al final Nagomi lo logra, logra que haya paz, calma, que jueguen limpiamente, pero llega una persona que está examinando el partido y le acaba metiendo un cuchillo a la jefa de las alienígenas, la acaba matando, la acaba matando a la otra y al final la verdad, pero dice Nagomi que por qué pasa esto, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando todo está tranquilo y tal, en fin, que al final básicamente se empiezan a liar los putazos y tal, después se relajan y hacen como que no ha pasado esto, como que no existe y tal, y pues nada. La verdad, se la veía fría la entrenadora, pero bueno, que repito que no me hagan cosa el capítulo, fue bastante tranquilo, repito, bastante tranquilo, y después pues aparece incluso la jefa, bueno, esto fue en el entierro, pero bueno, repito, aparece la jefa de las Meidos y de hecho les acaba diciendo de que, bueno, acaba hablando con Ranko y se acaba presentando y se conocen ya, se conocen y dice, que hubiera dicho la jefa, no sé, antigua jefa, como te ves ahora y no sé qué, ya no estás para hacer, este, para, para ser Meidos y no sé, uff, salió padre, justo llegan a Gomi y poca cosa más, la verdad. Eso fue el capítulo, ¿verdad? Fue bastante impactante, lo vamos a una, a una, a un arranco bastante pensativa y con las palabras que le dijo y poca cosa más, la verdad, eso fue el capítulo número 8, o sea, lo más importante fue que Ranko se conoce con la, con la jefa de las que quedamos, ¿no? Que eran antiguas compañeras, del antiguo local donde trabajaban y poca cosa más, la verdad, repito, no hubo gran cosa más en el capítulo, fue eso, y ya está. En fin, capítulo número 9, vamos a traducirlo, ah, siempre se me olvidó. Capítulo número 9, aquí está, es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo título, sí, vale. Vamos a traducirlo y vamos a ver qué nos dice la descripción y poca cosa más, la verdad. Que repito, es que fue muy tranquilo, o sea, yo, mira que os lo dije, vale, me huele tranquilo, pero es que dije, es que este anime tranquilo tiene poco, es que algo va a ocurrir y no ocurrió nada, la verdad, o sea, ocurrió esa muerte, pero siguen jugando normal y repito, poca cosa más. No, no hubo gran cosa más en el capítulo, en fin. Capítulo número 9, locura del ecosistema de Akiba, la escalada de Meid's Moe. Vale. Todos en Tontocotón se preparan para el festival anual en Akiba Meido. Tontocotón, que es la parte inferior del grupo de las que da mono, también fue contundado como apropiado para la parte inferior aquí, El grupo que quiere escapar del fondo Desconoce la asistencia de la guía del ecosistema terrestre De Kedamono Y decide desafiar a Moesama Klim Vale Que por cierto Los antiguos Los antiguos fanáticos de Nerula Se fueron a Por cierto que con ustedes se fueron a Tontocodon y están ahí apoyando Bueno a las chicas pero sobre todo A Nagomi por ser Por estar vinculada repetimos con Nerula Y poca cosa más la verdad Hay algo más Aparte de las imágenes estas Vale Vamos aquí a Ranco Con alguien con unas meidos Vamos aquí a las chicas ahí Le han hecho daño a Nagomi Como que triste Ranco controlando que por cierto se dio un abrazo en béisbol Vemos a Yumeche, a Shipponi, a Asoya Están ahí a la defensiva A estas pavas que Va a ser las nuevas rivales Tiene pinta Tiene bastante pinta Luego el panda bebiendo agua Puto panda de mierda Luego la tencho ahí pescando Pescando a la tencho Y pensad que está pensativa No, está pescando Las deudas ahí sirven en plan de Sí y tal Y vemos que está ahí la jefa de las meidos de Kedamono Y vemos aquí a Nagomi como suplicando A pedirle perdón O suplicando a alguien algo Sospechoso En fin Vamos a ver que nos va a traer el capítulo número 9 Así que disfrutadlo Ahora comentamos y lo traducimos Vale Vale Hola ¿Qué es el año? ¿Qué es el égno? ¿Cuál te va a ser más allá de las las ambas venidan? Así que... ¡Está bien! Si se ha convertido en la maíz, ¿verdad? 9. Akiba Saitai Kyouso Kyoukuk. Meidono Moenobori. ¡Mikon Shippai Katsugiya! Vale, para empezar las imágenes, vemos la primera imagen que sale, vemos a Ranco decorando, vemos a las chicas también decorando, a Shippona, Yumechi, Asoya y Naogumi también, vemos que se ha hecho un golpe, parece ser, o no un golpe, como decíamos, a la Tencho pescando, a las que quedan ya, pues ahí están reunidas y tal, va a haber una reunión, van a hablar de algo, los puestos de las meidos y tal, en el festival, vemos aquí la gente que está entrando, uff, es que aquí, a ver, hay gente ya involucrada, o sea, hay gente, me refiero, hay gente civil, aquí una guerra, me da miedo, es que parece una especie de parque o así, o sea, en medio parque o algo así parece que están, vemos que están llamando a las cosas, las chicas y tal, ahí están hablando y pues aparecen otras, quedamos, no, unas ratas, las ratas, vale, aparecen, y van a hablar y salió el padre con los cerditos, a ver, ¿quién gana? ¿el cerdo o el ratón? Gana el cerdo, obviamente, le dan un papel a la Tencho, las deudas, algo le dan, vemos que están las ratonas ahí como preparándose algo, en una jaula, parece que están, vemos una cola larga de las demás meidos, que ya quedan, que es que ya quedan pocas en quedamos, no, por cierto, porque recordemos que Tonto Cotón se ha cargado como un huevo, vemos ahí que están haciendo una especie de arenga, las chicas, y poca cosa más, la verdad, vemos a Yumeche ahí, bueno, una arenga, básicamente, las chicas de Tonto Cotón, y poca cosa más, vale, vamos a ver qué nos dice el capítulo, a ver, el próximo capítulo aquí a Meido, por cierto, el avance lo dice Soya, vale, wantré, no se notaاش, vale, ¡soya ves! Witá, yo he ido reciben las dosнуes, gracias dice Soya, vale, eh bueno, ahora estamos relacionadas con las tropas de que qué no no. Vamos a vivir, parece, como que estuvieramos acorralada por unos rosos o asi, pero mi primo qué es así, pero no hay problema. Si eres una maido, se puede hacer un festival de los mejores maidos como siempre. El 9º es el Akebas Etae Kyouso Kyoukuk. Meido no Moenobori. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! la verdad tiene bastante buena pinta el capítulo y están todas ya las quedamos contra las tontocotones que me da bastante miedo pero bueno, habrá que esperar habrá que esperar que suceda, así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos, ale hasta la próxima